¡Suscríbete! Se han muerto. Vale. Creo que es un buen momento. Es que tú... Imagínate empezar así. Creo que es un buen momento de mover estas. Y tomarnos hasta que Alan esté curado del todo. Yo creo que nos tomamos dos. ¿Otra más? No. Ay, perdón. Que creía que la tenía equipada. Vale. Y el resto las dejamos. Conseguimos la palabra del gran maestro. Tenemos que ir... A la sala de cine. Imagínate... ¿Dónde estás? Esas son. Esas son. Vale. Vamos a poner... El cine. Vamos a poner el gran maestre. Porque lo mejor de Nueva York lo vimos aquí. En el cine. No lo sé, la verdad. ¿Teníamos la de lo mejor de Nueva York o lo conseguimos luego? Sí, vale. Sí, sí. Lo vimos, sí, lo vimos, sí, lo vimos. Vamos a poner el gran maestre. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vale. Una cosa de esas que reducimos. Por suerte reducimos la... ¿Os acordáis? Que las cosas esas... Dale, dale. Uf. Vale. Debería haber un modo de llegar a la cabina desde allí. Pues eso. Una de las palabras de poder que conseguimos... No estaba solo. Reducimos el... Que las bolas esas son 25% menos de daño. Vale. ¿Aquí hay mapa? No. ¿Dónde estoy? Estoy por ahí. Y yo quiero esa palabra de poder... Puesto de comida. Escena. Ah, yo ahí no he ido. Caja de zapatos. Claro, hay una puerta cerrada ahí. Buah, no sé si voy a... No puedo volver, ¿verdad? No, está cerrado. Casey. Se oye por aquí, ¿eh? La voz. ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez. Vale, es que voy por aquí sí o sí. Normal. Eh, ha cambiado. Paranoia, ¿eh? Nuevo me hallaba al principio. Debía seguir adelante. Barco en la escena del crimen. ¡Una guerra! ¡Solja! ¿Quién dijo eso? Muy buen truco, capullo. Puedes correr, pero no esconderte. Gran maestre. Eres un payaso, el mascarado. Yo no soy quien lleva máscara aquí, cretino. ¡Muestra! ¡Eh! No, pero está cerrada. Y esto ha cambiado, porque antes el cajón era... Eran muchos cajones y ahora solo hay... Solo hay dos tiras. ¿Ves? Había uno de estos grandes. Estoy despierto, de vuelta. Me siento, me siento fatal. ¿Qué es esto? He muerto, estoy muerto. Yo conmigo me devolvó la mente. Soy desechorradas, tío. Joder, 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 joder. Vale, cálmate. El regreso. Estaba escribiendo. El regreso. Algo fue mal. Lo he escrito muchas veces, pero siempre acaba mal. Fatal. Hay algo que no hago bien. Olvido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me pasa algo? ¿Estoy mal? Hay algo clave que no soy capaz de ver. Debo escribir. Eso está claro. No hay duda, está claro. Escribí la partida, fue bien. Muy bien. Igual hay algo antes del regreso que hay entre la partida y el regreso. La iniciación. El reto. Las lecciones. Iniciación. Sí. Esa no la he escrito yo. Para controlar este lugar. Entenderlo todo. No puedo volver al regreso antes de la iniciación. Eso, eso, justo, eso. La iniciación. Debo escribir la iniciación. ¿Y ahora qué? ¿Ahora por aquí? No, pero esta era la que estaba cerrada. Vale, se ha abierto aquí una que no estaba. Esto ha cambiado, ¿eh? Cállate. ¿Qué es? ¿Quién anda ahí? Oye, te equivocas de persona. No, no soy Alex Casey. Solo interpreto su papel. Es un personaje de ficción. ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? No tienes por qué matarme. No tienes que ir a por el cuchillo y clavármelo. Puedes dejarlo e irte sin más. Olvidarte del ritual del sacrificio para abrir una salida. ¿El ritual del sacrificio abre una salida? No. No lo hagas. No tienes por qué ser un monstruo. Deja el cuchillo donde está ahí. Oh, no. ¿Qué cuchillo? ¿Tendremos que clavar? No lo lamentarás. Pero me ha abierto, me ha abierto. Bueno, es por allí la única salida que se ve. ¡Eh, es el parque! Es el Coffee World. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Trajiste al guionista de la historia. Ahora puedes irte, Casey. No pienso irme de aquí sin respuestas. ¿Qué hacía yo en esa película? ¿Por qué resulta todo tan familiar? ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño soy yo? ¡No! Y bienvenido también a Landwake. ¿Qué diablos? Este es el ritual para guiarte. Estamos a un solo paso de tu destino final, a Landwake. Pero antes, te ofrezco un misterio sin resolver. Si Casey es un personaje y tú has adoptado su papel como detective, ¿también eres ficción tú? No. ¿De quién es la historia que vives? Bueno, ya no lo sé. Las misiones me enloquecían. Demasiado no estaban en otra capa. Se entremezclaban con mi propia realidad en el lugar oscuro. Sí. Bueno, supongo que tendré que ir por esta puerta. Un momento. Un callejón sin salida. No puede ser. ¿Falta algo? Esto ha cambiado. En la calle. La calle mezclada con Coffee World. Investigar la escena del crimen. ¿Será cuando Saga se enfrenta a Thornton? Y es que... El otro no me acuerdo cómo se llamaba. Vale. Con los dos agentes. Contra, mejor dicho. Así podría ayudarla. Quick. Saga Anderson, escucha. Me han engañado. Él escribió el regreso. Intenté arreglar la historia, pero... me detuvo antes de llegar al final. Él lo tiene. Es la clave para escapar. ¿Qué es el disco? Escapar. Es Scratch. Tengo que detenerlo. Tengo que detenerlo antes de que salga. Ya ha salido. Para por Alice. Sigo atrapado, pero hago avances. Te introduje para ser la heroína de la historia. Scratch creó una historia de terror. Tengo que adaptarme al género. Debe ser oscuro. Pero el héroe triunfará. Salvará a su familia. Nos salvará a todos. Salvará a su familia. ¿Te refieres a mi espino? A Logan. Sea lo que sea que haces, funciona. Tienes que seguir por ahí. ¿Mi sueño? ¿Tiene la historia de terror? Estaba cerca. Más de lo que nunca había estado. Pero no había tiempo que perder. Era un castillo de naipes. Todo podía venirse abajo. Torre del Parlamento. Ahora tenía que funcionar. Podía detener a Scratch, conseguir el manuscrito y corregir el final. Me parece raro. Porque fin de esta parte. Nosotros con Saga nos enfrentamos primero a Thornton y a los dos agentes. Y después a Cynthia. Pero con la historia, viéndola a través de Alan, primero ha salido lo de la superposición cuando se conectan con Cynthia. Y luego ha salido lo de... Entonces me parece raro que esté desordenado. Porque si yo, en vez de avanzar más con Saga, hubiera ido con Alan, hubiera visto lo de Cynthia y no lo habría visto aún con Saga. ¿Sabéis? ¿Asombra? ¿Será eso? Scratch. Una terrible profecía. Una maldición que se cernía sobre mí. Pues vamos a leerla. Un globo pálido en el cielo flota y se hunde cada vez más. La noche se levanta en Bright Falls para este durmiente. La superficie ha cambiado. El reflejo es ahora un traidor. En el agujero del cráneo convertido en cráter. Este es el ritual para guiarte. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. Vale. Aquí no hay nada más. O sea, tenemos... Hice una sombra. ¿Podemos salir? ¿Y esto dónde estamos exactamente? Porque no tengo ni idea. Ah, en la escena del crimen lugar de interior. Me imagino que será lo de la pared. Claro, yo quiero volver aquí. Porque quiero ir aquí. Y quiero coger eso. Y quiero coger esto. Vamos a poner la luz. Mejor. Vale. Entonces, un momento. Claro, estamos aquí. Es en la sala de cine. Puesto de comida. Oye, puesto de comida. ¿Ese dónde está? ¿Estará abajo? Me sale que hay una caja aquí. A ver. No, en el otro lado. ¿Por fuera hay una caja? A ver. No. Tengo una caja por aquí. A ver. Alex Casi es el detective. Bárbara Jager es la viuda del escritor. Marihotori es el asesino. A ti es el conserje. Thomas Zayn es el escritor. Alan Wake. Música de A ti y los conserjes. Creo que es donde mejor se ve. Desde aquí. Vamos a ponernos centrados. La puerta Con la espiral No entres, no entres Casey, no entres Va a entrar No sabía lo que lo había... Su matrimonio ha fracasado, su fortuna y el despido y su trabajo ¿Pero por qué no se escucha? Se habían conducido a las profundidades de la locura El sueño y la vigilia se fundieron en un delirio De divisiones lujuriosas del primer amor de Alex y Kesa, Baba Yacala Es que se escucha como un susurro, Kesa era un hombre poseído Era la víspera del solsticio de verano cuando Kesa condujo por el sinuoso... Ah, será Casey De vuelta al paisaje de su familia Tomastein Ahora sí se oye Pero cuando hablan, no En la radio zona la previsión meteorológica marítima para el solsticio de verano ¿Qué paranoia es esto, no? ¿Qué paranoia es esto, no? ¿Qué paranoia es esto, no? Acepta Hemos visto ya varias veces a Casey muerto, ¿eh? En varias escenas diferentes Una en el callejón cuando cambiamos de saga Alan esta última vez Sonríe A ti Igual a ti Y no te lo pierdas, de vista, ¿eh? Ah, no llega a ser a ti, ¿no? Hay alguien aquí A ver si se escucha Tiene pinta de malo a ti, ¿eh? Tiene pinta de malo a ti, ¿eh? Mira, ahí está, ahí está Casey ¿Y quién es ella? ¿Será Alice? No, no, no es Alice Pero... Figurará que Alice Uy, la mirada de esta... Uy, Lorde de la Z Uy, esto pinta todo mal Todo mal Es una trampa, Casey Es una trampa Es una trampa No, 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 no... Un señor No hay Ramón ¡Mirad exhala! Supongo que ese será Jacob, el otro, su hermano. ¿Túhloa, japojan, paluun? Ja häntä kuin viimelis. Tuliko hakemaan anteeksanta? Muut hyvyt mistään paluusta ovat ennenaikaisia. Tulin vain käymään. Nyt kun muistan, millaista tämä touhu täällä on, en viivy kauaa. No, no es su hermano, no es Jacob, el otro. En verdad lo mató Scratch. A lo mejor Scratch ha poseído a Ilmo. Bueno, que es una película al final. Ya no sé distinguir la realidad de la ficción. Claro, ellos formaban parte de la secta. No, no sé, Jacobi. No, no sé, Jacobi. No, no no sé, Jacobi. Pozion tarina. Tiedän kehää. Maa on, syklinen laulu. Miten siellä valtion kontrollivirastossa menee? Väärä virasto. En ole siellä töissä. Que forma más rara de tomar ese café De verdad Esta es mala Esta es de la secta también Tiene algo en la mano Una botella de Yo no me fiaría No debería de eso ¿Ves? Vete a la toda Vete a la toda Porque lleva algo Lleva soníferos O lleva droga O lleva algo Mira la cara de mala ¿Ves? Yo no hubiera bebido No me hubiera fiado Él vuelve y tú estás encerrado en la sala Y está en la sala donde Alan escribe En el lugar oscuro ¿Ves? Ahí está Alan Que a lo mejor es Scratch No es Alan Porque sabéis que es Scratch Adoptar la identidad de Alan Oye, está interesante esta película Lleva un rato La película Eh, es Thomas Zane No es Alan Es que se parece mucho a Alan Tiene el mismo pinado y todo Pero no es Alan Es Zane Claro, porque Zane era Alan ¿Os acordáis? Cuando hemos visto El inicio Alan es Alan La viuda de Alan Alice No, el coche Claro, es que yo creo que La chica esta Interpreta a Alice O no sé Es una paranoia Pero está guay Está guay la peli Mira la secta ¿Qué es eso? ¿Un cerdo? No Ah, no Es él Es sin camiseta Que me había parecido Que era un cerdito O sea, un animal Que es agradable Oye, pues Creo que lleva 10 minutos De peli Sin exageraros, eh Me hace la sensación Llevamos 26 minutos De capítulo Que vomita Que asco Parece una seta, eh Una seta envuelta En baba Viscosa Ah, el pozo El pozo ese Es el que está en Coffee World Por ese pozo Tuvimos que bajar Con Saga Para entrar en la En la superposición De atrapar a Thornton Y al otro agente Que nunca me acuerdo Su nombre Pobrecito Vamos a tirar por el pozo ¿A que sí? ¿O no? Qué turbio Todo Bueno, es turbio Desde el principio La verdad Desde que empezamos El juego Con el hombre este Que sale desnudo Del lago Y corre Y lo matan Y lo matan Madre mía, chaval Pobre Casey Siempre muriendo Mira, el símbolo, eh El colgante El pozo Alan O Thomas Zane O Thomas Zane Interpretando a Alan Wick Claro, es que Esto lo estoy viendo Como si fuera realidad Pero en verdad Es una película Zane ¿Qué hay si no muerto? Y ahora está en En la habitación En la habitación de Alan En el lugar oscuro No es un bucle Es una espiral Oye Me ha gustado La película, eh Creo que ha durado Como unos 15 minutos, eh 13, 14, 15 minutos Más o menos Flipas Pero, ole Me gusta, me gusta Lopo No sale nada más Ay, música No Música No Vale, quiero Quiero mirar Espérate No quiero escuchar la música Quiero ver ¿Dónde está? ¿Cómo puedo acceder a esta? Puesto de comida Escena vestíbulo Ah, en el vestíbulo Ahí es donde Claro Donde está el lugar ¿Y este? ¿Y la caja esta? Ah, al cambiar de luz Vale, vale, vale Debería estar por aquí Al cambiar de luz A ver Será, no? ¿O será en esa puerta? No Es en dirección contraria Es aquí Es que no veo ninguna caja aquí Vale, ya está Ya lo hemos encontrado Bien Palabras de arreglo Vale, vamos a ver Restaura la salud Al descubrir Una nueva palabra Vamos a Vamos a coger esta Vamos a coger esta Y vamos a comprobarlo Porque A ver Espera Aquí Hay otra aquí Que esto no sé dónde está Aquí hay Contenedor Y aquí Bueno, esta no lo he encontrado ¿Esto dónde es? Aquí Y en toda la ciudad Había alcohol Para ahogar los recuerdos De esta pesadilla Pero lo intentaría El caso no se iba a cerrar jamás Tenía más preguntas que al principio La ironía de verme atrapado En una historia de detectives Postmoderna Me sentía observado Por un público que no veía Quería girar la cámara oculta Hacia ellos Y mandarlos a la mierda Pero no sabía A dónde mirar Para romper la cuarta pared Siempre habría otro caso Para Casey Un millón de historias En esta oscura ciudad La noche me acogió Y yo me eché en sus brazos Créditos finales Créditos finales Me hace gracia Vamos a ver por aquí Claro, si salgo de aquí Es que yo quiero ir ahí Es que yo creo que tendría que bajar por aquí Vamos a salir un momento Para ver Televisor Dale, dale A ver, si salimos aquí ¿Dónde estoy? Estoy ahí Vale, aquí Y claro A lo mejor podemos ir por ahí O sea, para ella Sí, efectivamente Vamos a intentarlo Mira, ya La acabo de ver La acabo de ver La acabo de ver Déjame en paz Voy con mi palabra Aumenta el área de efecto De la bengala Aumenta la eficacia De los apósitos Aumenta el efecto De la duración De los analgésicos Lo de los analgésicos No Los apósitos Que de 20% Te cuiden a 13% Y aumenta el área de efecto De la bengala Un 13% Y su duración un segundo Vamos a coger esta Esa me gusta Vale, ¿y dónde tengo que ir yo ahora? Vale, se supone que hay un eco ahí Pero no me fío mucho Este es el que Creo que había intentado coger O no lo sé Vale, el caso es que nosotros Tenemos que ir a la torre del parlamento Otra vez No hay más No hay más palabras de poder ¿No? Por aquí Lo que realmente me interesa Ahora mismo Más que los contenedores Y los ecos están bien Pero lo que más me interesa De todos Son las palabras de Las palabras de poder Por lo que veo Creo que No hay más No hay más Por lo que veo ¿Dónde estoy yo? Ahí en el autolavado Vale, podemos ver Si vemos el eco de aquí Vale, el eco de aquí Es el que está buscando Mogollón Y no había visto Pasando de este eco Es que Aquí está ahí el eco Mira dónde está el eco ¿Y dónde está el punto? El punto oscuro ¿Se podía subir por aquí? No Bueno, al menos Hemos encontrado el eco Que está allá arriba Es que antes Había subido Una escalera Y en esa escalera Era por aquí Me vibraba más el mando Entonces a lo mejor está ahí Pero no había visto el eco oscuro No lo sé Ahora que tenemos localizado El otro Vamos a ver si Mira, mira, mira Vale, ya está Por eso aquí me vibraba Un montón el mando Y yo decía Es que no lo entiendo Por fin conseguimos el eco Que capítulos atrás No había podido Que Dios nos hizo A su imagen Y se me canta Es un insensible Y cruel Hijo de puta Igualito que nosotros Está a gusto En el cielo No nos quiere allí Ensuciándole Su blanca Y delicada Tapicería Y no piensa Bajar Y echarnos Una mano Prefiere tirarse Los días Viéndonos Luchar Matar Herirnos Morir Joderla Una y otra vez Sacudiendo al tablero Con indiferencia Cuando la cosa Se torna Demasiado plácida Esta ciudad Solo existe Para satisfacer Su enfermizo Placer Nos hemos cogido Por fin Mira que me subí aquí Y es que En esa zona En esa parte De la barandilla Me vibraba un montón El mando Y digo ¿Qué le cuesta aquí? Pero no lo veía Es que estaba en alto Pero mira La perseverancia Me gusta Me gusta Vale Y ahora nosotros Tenemos que ir Por la calle principal Tenemos que ir A la torre del parlamento Vale A ver si no me ataca mucho Deberíamos guardar Para no tener que volver Sí Vamos a guardar ¿Por qué? Porque no quiero tener que volver a coger ese eco Por si me matan las sombras Que no me fío un pelo Ya está Ya me quedo más tranquila Porque ahora mismo Ya tenemos ese eco recogido Claro Ya no nos sale ¿Y este? Quiero ver esto Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Bien, 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 bien O sea Era por aquí No pasa nada No pasa nada Oigo paso si no me gusta Hay una flecha A ver Ciérrate Porque no Hay una flecha para allá Me da igual Me da igual haber estado 10 minutos o 15 Para buscar la palabra Si al final la encontramos No pasa nada No pasa nada Palabra de acción Aumenta el daño Aumenta el daño Infligido a los enemigos Que estén muy cerca En un 10% Hace que Alan sea Un 35% más difícil Reduce el daño Que infligen los proyectiles Iría por esta Para ver si tenemos Una década mejorada Estoy contenta Estamos consiguiendo Un montón de palabras De poder Estaba ahí Es que están súper ocultas De verdad Ahora ya podemos salir Ahora ya podemos irnos Vamos a guardar primero Por si nos matan Que tengamos la palabra Es que está Hay algunas que Están fáciles de encontrar Pero hay algunas Que están súper bien Escondidas ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la torre del parlamento Ya se me olvida y todo A lo mejor recorto Las partes estas Que me atasco un poco Buscando las palabras O los ecos y tal ¿El parlamento Para dónde estaba? Vale, efectivamente ¿Para dónde voy? Y aquí hay como un Vale, aquí Lo veo, lo veo Alan Wake Las palabras Alan Wake Ah, pero está cerrado Eso No puedo ir por ahí A ver No, pero ahora Se puede abrir Vale, vale, vale Ahora vamos bien Por aquí Claro, eso estaba cerrado Antes Y una caja Me dejó una caja ahí Y ahí está cerrado También Vale, me la he dejado Aquí la caja Ay, por favor No Es que me van a atosigar Vale, tengo que ir recto Y el edificio este grande es Sin salida Es que son súper pesados, tío Son súper pesados Son súper pesados Pues si te quieres ir a casa Vete a casa Huevón ¿A mí qué me cuentas? No me sigas Vete a casa Déjame a mí en paz El teléfono sonó otra vez De algún modo supe Que no eras ahí Vale, espérate A ver dónde estaba el teléfono ¿Dónde está el teléfono? Sí, es que no me acuerdo Dónde estaba el teléfono No sé si estaba por ahí O por aquí Ahí creo que estaba por aquí Aquí, aquí Uf, vale Vamos a pasarnos uno de estos ¿Dónde estaba el teléfono? ¿Dónde estaba el teléfono? Estaba por aquí, ¿no? El teléfono Si no, aquí, aquí Allí, allí, allí está Allí está el teléfono Cogí Ah, cositas Alan Wake, Alan Wake Vais a desgastar el nombre Pobre muchacho Coge, coge A ver Es él Es él Qué guay Quiero salir Te compadezco Por lo que tendrás que pasar Las fotos de Alice Que encontraste En la caja de zapatos Del estudio De la entrevista Para ir a la torre Del parlamento Debes ponerlas En la caja de zapatos De su estatua De la plaza Para ayudarte Para ayudar a Alice Para ayudar a Sarah Anderson ¿Soy mi propio Deus Ex Machina? ¿En serio? ¿Os imagináis? ¿Qué tenemos que elegir Entre salir nosotros Y volver con Alice? ¿O qué? ¿Cuántos escritores Hacen falta Para acatar O que la historia Es aquí, ¿no? Es que no me dejan Ni hasta avanzar En la historia, tío O a lo mejor Tenemos que elegir Entre salir nosotros Del lugar oscuro Y volver con Alice O Y si elegimos eso Saga Se queda como Atrapada en la historia En la historia En la que O sea, en la que Logan ha muerto Su hija Y tal O Quedarnos nosotros En el lugar oscuro Sin poder volver a ver a Alice Pero que Saga Salga de toda esta historia Y vuelva con su familia Y todo Mira Saga Ah, volvemos con ella O sea, a lo mejor Ya hemos terminado La parte de Alan En plan Que tenemos que avanzar Con Saga O sea, a lo mejor Ya nos queda el final Con cada uno ¿Sabéis? En plan de que Ya nos queda el final Con Alan Pero primero tenemos que Ver el final Desde la perspectiva De Saga ¿Dónde estamos? A todo esto Vale ¿Guardamos? Vamos a dejar el capítulo aquí Porque ahora que ya Cambiamos a Saga Y llevamos unos 53 minutos Aunque bueno Se quedará un poco menos Porque es lo que os digo Recortaré seguramente Las partes en las que Busco eco Palabras de poder Que me cuesta un poquito Y nada La verdad que está Súper interesante Yo creo Sinceramente Al obligarnos A manejar a Saga Que tenemos que Finalizar la historia Con Saga Y luego Volveremos con Alan Y tendremos que Finalizarla con Con él la historia La verdad Me está gustando mucho Y tengo mucha curiosidad Por ver como Acaba todo esto Que es una paranoia Muchas veces Y bueno Espero que os haya gustado Vosotros también Nos vemos en los siguientes vídeos Un besito Y hasta la próxima Nos vemos en los próximos Gracias por ver el video.